Camina, Pueblo de Dios Cueves de la cuarta semana de cuaresma El Evangelio según San Juan capítulo 5 versículo 31 al 47 En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos Si yo diera testimonio de mí, mi testimonio no tendría valor Otro es el que da testimonio de mí Y yo bien sé que ese testimonio que da de mí es válido Ustedes enviaron mensajeros a Juan el Bautista Y él dio testimonio de la verdad No es que yo quisiera apoyarme en el testimonio de un hombre Si digo esto es para que ustedes se salven Juan era la lámpara que ardía y brillaba Y ustedes quisieron alegrarse un instante por su luz Pero yo tengo un testimonio mejor que el de Juan Las obras que el Padre me ha concedido realizar Y que son las que yo hago Dan testimonio de mí y me acreditan como enviado del Padre El Padre que me envió ha dado testimonio de mí Ustedes nunca han escuchado su voz Ni han visto su rostro Y su palabra no habita en ustedes Porque no le creen al que Él ha enviado Ustedes estudian las Escrituras pensando en encontrar en ella vida eterna Pues bien, ellas son las que dan testimonio de mí Y ustedes no quieren venir a mí para tener vida Yo no busco la gloria que viene de los hombres Es que los conozco y sé que el amor de Dios no está en ellos Yo he venido en nombre de mi Padre Y ustedes no me han recibido Si otro viniera en nombre propio A ese sí lo recibirían ¿Cómo va a ser posible que crean ustedes Que aspiran a recibir gloria a los unos de los otros Y no buscan la gloria que solo viene de Dios? No piensen que yo los voy a acusar ante el Padre Y hay alguien que los acusa Moisés En quien ustedes tienen su esperanza Si creyeran en Moisés Me creerían a mí Porque él escribió acerca de mí Pero si no dan fe a sus escritos ¿Cómo darán fe a mis palabras? Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Sigue el comentario de Jesús Después del milagro de la piscina Y de la reacción de sus enemigos Les echan en cara Que no quieren ver lo evidente Porque hay testimonios muy válidos a su favor Se nombran cinco testimonios Con los que la comunidad cristiana Al final del siglo I Defendía su fe en Jesús Juan Bautista Quien como precursor Dio testimonio de la verdad Las obras que el mismo Jesús realizó Las que lo validan Como enviado de Dios El Padre Que da testimonio de su Hijo Las Sagradas Escrituras Que también dan testimonio de Jesús Y de la vida eterna que ofrece Y el mismo Moisés Que escribió acerca de Jesús Y por eso se convierte en acusador De los judíos que no creen Dos afirmaciones fundamentales Hacen este discurso De confrontación de Jesús Con los dirigentes de Israel Los judíos Estas dos afirmaciones son Primero Jesús no hace nada por su cuenta Y segundo Jesús no busca su propia gloria La razón de fondo es esta Dios mismo es el que actúa en él Es el que legitima a Jesús Y lo honra Si no busca su propia gloria Jesús en su conducta La presencia patente de Dios En esta vida Si el ejemplo de Moisés Es impresionante Lo es más el de Jesús En su camino a la Pascua A pesar de la oposición De las personas Que acabarán llevándole a la muerte Él será el nuevo Moisés Que se sacrifica hasta el final Por la humanidad Esperamos que nosotros Seamos de los que sí Han acogido a Jesús Y han sabido interpretar Justamente sus obras Por eso creemos en él Y le seguimos en nuestra vida A pesar de nuestras debilidades La consecuencia que se deduce De estas afirmaciones Es que Para Jesús lo primero Y lo determinante en la vida No son los conocimientos O la acidez Sino la conducta Las obras Que uno hace Su comportamiento Y las consecuencias Que se desprenden De tal comportamiento Este video Ha llegado a ustedes Gracias a Campuzano Móvil Donde ofrecemos Los servicios De desbloqueo Activación Y reparación Te activamos Y reparamos El software De tu celular Tablet O computadora Además Vendemos Todo tipo De asesorios Y recarga De todas las compañías Vendemos Tablets Celulares Y computadoras Estamos ubicados En la calle Sánchez Número 10 En el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809 530 73 27 Con su administrador Yatmaikor Campuzano Es decir Lo que importa En la vida No es lo que uno cree Sino lo que uno hace Estamos cansados De ver gente De iglesia Que se parte la cara Por salvaguardar Un dogma Pero les importa Muy poco El sufrimiento De una persona De un pueblo Del mundo en general Es decir No basta conocer Hay que vivir No basta la fe Hay que actuar Al leer la escritura Debemos tener La actitud de Jesús Cuando en la sinagoga Después de leer El texto sagrado Dijo Hoy se ha realizado Esta palabra En que acaban de oír Solo inténtalo Verás que es verdad En esta cuaresma Revivamos nuestra fe En él Y profundicemos En su seguimiento Imitándole En su entrega Total Por el pueblo El evangelio de Juan Resume al final Su propósito Estas señales Han sido escritas Para que crean Que Jesús Es el Mesías El Hijo de Dios Y para que creyendo Tengan vida En su nombre Se trata De aceptar A Cristo Para tener parte Con él En la vida Por eso Sentimos La urgencia De la evangelización De nuestros hermanos De todo el mundo Por eso Renovamos Este compromiso Y hacemos Lo posible Para que todos Se entreguen De que la salvación Está en Jesús Que Dios envió A los dos mil años A nuestra historia Y la acepten En sus vidas Que el Señor Los bendiga Cristo Los ha salvado Con su muerte Y resurrección Todas las cosas Renacen En la nueva Creación Camina Pueblo De Dios Camina La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Que los acompañe Siempre Que el Señor Los bendiga Si te gustó Este video Y deseas Seguir Recibiendo El evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas Reflexiones Más Ayúdanos A seguir Creciendo Suscríbete A este canal De YouTube Activa la campana De notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo Con todos Tus seres Queridos Que el Señor Te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones